Y la Embajada de Estados Unidos adjudicó esta mañana en jornada especial 400 visas para jóvenes que van a iniciar o a continuar sus estudios en ese país. En la jornada del Estudio en Visa Day, que organiza anualmente la Embajada de Estados Unidos en Colombia, 400 fueron los llamados y 400 los adjudicados. Hubo visas para estudiantes de educación básica. Yo voy allá para mejorar mi educación y continuar mi educación. De pregrado. Voy a hacer mi último año en Ingeniería Civil allá para poder recibir mi grado tanto allá como volver a la Universidad del Norte y graduarme aquí también. De posgrado. Yo soy sootecnista y estoy haciendo un postdoctorado en la Universidad de Pensilvania. Para venezolanos. Un año en inglés y después empezaré mi carrera en Ingeniería. Para profesionales. La pedí hace como un mes, menos de un mes inclusive, me la dieron para el día de hoy, llegué y enseguida me la aprobaron. Para obtener la visa, no vas a contener el cupo aprobado en la universidad o institución donde se va a formar. Si quiere ir a estudiar en Estados Unidos y puede convencer a nosotros que va a regresar, sí, vamos a aprobar la visa. Existe ya una comunidad en red, integrada por más de mil colombianos egresados de universidades de Estados Unidos, para orientar a quienes desean estudiar en ese país. El gran reto es ser aceptado. En la red apoyamos y guiamos también a los estudiantes que quieren ir a Estados Unidos para que tengan más probabilidades de ingreso.